Ya, chicos listos, no hablo nada Ya, ellos son este dinero, mantienen un tipo como yo en problemas Uno es caviar mientras disparo gemas Yo rompo a Spaz, como mi hombre Chiri Vegas He entrado en el rap game, ven y sigue de las vegas Gira Flamundo, si yo, chicos listos ¿Cuántos más conoces con este vocabulario? Yo, yo estripo muy reformatóres, tú, chill También tenemos chimics en los módulos Fue razón, la solución, enguero, tabernáculos Drive me off, bro, así la arriba, moviendo los culos Pero así prostitución, nada nuevo Ser aquí Colombo, conectado con un lego Vision center with a Spokes y Popus viene fuego De mi primo Ribo, estamos dispuestos a todo Prendo el edificio entero, no aquí pizoro Chicos listos, drive me one rap boy, el chico de oro Dinero, dinero, problemas, problemas Más dinero, más dinero, más problemas Más problemas Dinero, dinero, problemas, problemas Más dinero, más dinero, más problemas Más problemas Mira Cruz, esto es así, que le jodan al rap Yo solo intento hacer mi pasta, son nada más Sus inspiraciones, son ridículas Son parte de mi camino, aquí tus películas Yo tengo la fórmula, yo joven al que me gusta Tú crees el culo, por salir en revista Tú no estás preparado, tú no tienes talento Falsos culos odiando, fele, chile, movimiento Mira esto es serio, no es la típica mierda Verdaderos soldados, apoyando esta mierda Justito a algunas calles, todo el mundo lo sabe Yo en MR47, yo represento al Valle Roqueando con Riley Todos los ojos en mí, puedo ser T2EVY Jury Logic, Jusenny Chicos listos son, un frappetor y las dons Dos dolor, tiempo y gloria, como ese negro porn Travels all Dinero, Dinero Problemas Problemas Más Dinero Más Dinero Más Dinero Más Problemas Más Problemas Dinero 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 Problemas Problemas Más Problemas Más Problemas Más Problemas Más Problemas Somos calle, quiero el dinero, que nada falle Átate la bota, chico, y no me rayes Más, somos vidas reales Somos putas, somos crime y no tenemos rivales Pongo en un equipo para el que tú no vales No somos lo mismo, home, nunca iguales Cotitiles, rap, inmortales Somos fusiles, juega con tus chavales Tengo el talento y el mecanismo, la calle, el instinto Tú lo miras y yo lo pinto Pongo el ritmo, digo lo que vivo como un himno Saco al perro y no me rindo Hablo distinto, miro distinto Soy el chico listo, ma, que vive atento Droga sin talento, como vivir enfermo Amo los cerdos, muerdo los tiernos Dinero Dinero